Hola, somos aficionados de flamenco de Kaliningrado, Rusia. Queremos dedicar este flashmob de flamenco a toda la gente que lucha por derechos humanos y contra el fascismo en todo el mundo. También agradecemos mucho a una magnífica bailadora, la Chiqui de Jerez, por esta maravillosa coreografía. ¡Olé! ¡Olé! ¡Ulé! ¡Úlé! ¡Ulé! No sé, no sé quién es andante por tu vida, mi rey Hay que ir ya con tu vida, me regalaba otra y hablaba un rey Hay que acción a mi mujer y hija, que cuando conozco más La noche me vuelve el día, y hasta aquí la pereza cantar Si Sevilla tiene plata, plata tiene, la tiene Si Sevilla tiene a curro, si Sevilla tiene a curro, que recién se arrapa Hay que ir ya con su vida Hay que ir ya conmigo Hay que ir ya conmigo Se va a la guana, se va a la guana Hay que en un vasquito de bala habana Hay que en un vasquito de bala habana Hay que en un barro, quinto bala la guana Que no me enojo hino por la guana Son de lunares Son de lunares Si sabes que yo te quiero y eso es bueno para ti Es bueno para ti, eso es bueno para ti Si tú te marchas con otro ya no quiero nada de ti No quiero nada de ti, yo no quiero nada de ti Son de lunares, son de lunares Era de lunares, llegiste a la fiesta Son de lunares, son de lunares Era de lunares, llegiste a la fiesta En mí con mi gente yo me he dejado la fiesta La gistana baila y la gistana canta Se formó la huelga, se formó la huelga Son de lunares, son de lunares Era de lunares, llegiste a la fiesta Son de lunares, son de lunares Era de lunares, llegiste a la fiesta Son de lunares, son de lunares Era de lunares, llegiste a la fiesta Máscara títulos en la fiesta Son de lunares, llegiste a la fiesta